Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho y se llenaron de miedo. Pero Él les dijo, no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro, Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como Él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos alegres porque Cristo ha resucitado. Si Cristo no fuera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso, la liturgia de hoy, esta vigilia pascual, es de las liturgias más importantes de la iglesia, que le llaman la madre de toda la liturgia. Hemos empezado en este día de alegría porque Cristo ha resucitado. Así como dice el texto de la Palabra, verdaderamente Cristo ha resucitado. Verdaderamente Cristo ha resucitado. Y porque Cristo vive y está en medio de nosotros, para nosotros esta noche tiene que ser una fiesta. Así como la Eucaristía es una fiesta, aquí tenemos que sentirla nosotros también, esta fiesta muy nuestra. Hemos empezado esta vigilia, si ustedes se dieron de cuenta, cuando entramos, antes de empezar la liturgia, ¿qué había? ¿Qué veíamos? Oscuridad. Empezamos en las tinieblas, empezamos sin ver nada en lo oscuro, y la primera parte de esta liturgia fue bendición de fuego. Decía un fuego nuevo, no un fuego cualquiera, no que íbamos a traer unas llamas de cualquier sitio ya encendidas, sino que encendió un fuego nuevo. Hicimos también la bendición del sirio pascual, que es un sirio nuevo y grande, hermoso, todo nuevo, porque Cristo nos quiere traer su novedad a cada uno de nosotros. Esa fue la primera parte, cantamos el pregón pascual, empezamos con las luces apagadas, y ya luego fue la segunda parte, que fue la liturgia de la Palabra. ¿Qué nos enseñó la liturgia de la Palabra? Leíamos siete lecturas del Antiguo Testamento y una lectura del Nuevo Testamento. Toda la historia de Israel, cómo Dios nos amó, cómo Dios creó todo, y si uno se pone a pensar, cada uno de estos protagonistas son vidas. Veíamos a Abraham, veíamos a Isaac, veíamos a Adán, Adán no se quedó puramente allá en las tinieblas, sino que Cristo, cuando resucitó, los sacó de esas tinieblas y los llevó a la luz. Entonces, segunda parte de esta liturgia, ¿cuál es? Liturgia de la Palabra. Después de estas palabras que estamos anunciando, vamos a vivir dos partes más de la liturgia, que es la bendición del agua, donde vamos a renovar nuestro propio bautismo, vamos a profesar nuestra fe, vamos a hacer esa profesión de fe, y nos vamos a recordar de que somos hijos de Dios. Vamos a escuchar la letanía, vamos a bendecirnos, a bendecirlo con el agua, y esa es la bendición del agua. Y luego la cuarta parte es la bendición del fuego. Por eso, nosotros tenemos que estar contentos y alegres en este día, porque Cristo de verdad ha resucitado. ¿Qué nos enseña la liturgia de hoy? En el creo hay una parte donde dice, ¿bajó a dónde? A los infiernos. Y Cristo, esta noche y siempre las vigilias pascual, bajó a los infiernos, que decimos en el creo, eso significa el lugar donde estaban los justos, que no habían podido ir al cielo. Y por eso, Jesús nos liberó de la muerte, del pecado, nos liberó de muchas cosas, y no quiere que nosotros probamos el infierno, sino que a todos nos invita a probar el cielo. Lo decíamos hace rato, en el bautismo nos hacemos hijos, nos hacemos hijos de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, uno tiene que buscar la perfección. Y de verdad que a mí me alegra muchas personas, y ojalá Dios y todos lo hicieran de esa manera, que buscan la manera de hacer las cosas por amor a Dios. Porque, Padre, yo renuevo mi bautismo, y yo lo hago a esto porque yo soy un hijo de Dios, y yo quiero ser santo. Entonces, en el bautismo nos hacemos hijos de Dios, y un hijo de Dios está llamado a la santidad. No está llamado al pecado, no está llamado a la envidia, no está llamado al robo, sino está llamado a la santidad. Y todos tenemos que ser santos. No que me voy a santificar yo solo, tenemos que santificarnos en masa, en comunidad. Yo tengo que preocuparme para que mi esposo sea un santico. Yo tengo que preocuparme para que mi esposa sea una santica, y por eso tenemos que pedir los unos a los otros para buscar esa santidad de vida. Tengamos mucha alegría porque Cristo ha... Resucitado. No olvidemos de la palabra. La palabra resucitado. Tengamos mucha alegría porque Cristo ha... Resucitado. Y ha vencido a la muerte. Ayer vivíamos la experiencia, una experiencia fuerte de dolor, hoy una experiencia de soledad, y han pasado ya tres días, y algunos dirán, padre, pero no fueron tres días. Recordemos que para el pueblo de Israel, para un israelita, para un israelita, Jesucristo, ¿cuándo murió? ¿Viernes? ¿Viernes? Ajá. ¿Pero cuándo murió? ¿Qué día? Viernes Santo. Saquemos cuenta. Para los judíos, el día se acababa a las seis de la tarde. Si murió a las tres de la tarde, quiere decir que el viernes han pasado dos horas. Eso ya quiere decir que es un día. Ya el sábado fue de seis a seis, otro día. Y hoy ya terminó el día a las seis de la tarde, si contamos de seis a doce de la noche, son seis horas, el tercer día. Entonces, Jesucristo resucitó a los ¿cuántos días? Al tercer día. Y resucitó para que todos tuviésemos vida y una vida eterna. Entonces, para los que no creen en la resurrección, lo decimos en el creo, lo vemos en la Sagrada Escritura, pero la liturgia y la misma Sagrada Escritura nos indica y en el mismo creo decimos que Jesucristo resucitó a los ¿cuántos días? Al tercer día. Entonces, sucedió al tercer día de ser crucificado. Por eso les hablé de la experiencia del Viernes Santo. Luego debió ser el domingo. Los tres días que duró Jesús en el sepulcro se cuentan así de esas tres maneras que les acabé de anunciar. El viernes, ¿cuántas horas? Dos. El sábado, desde seis de la tarde a las otras seis de la tarde, ahí han pasado un día completo. Y el domingo, que ya empieza a las seis de la tarde hasta la noche, ahí tenemos ya el tercer día. ¿Qué sucedió en las primeras horas del domingo de la resurrección? Hoy lo acabamos de leer en el Evangelio. ¿Qué sucedió? Ajá. Hay muchos personajes aquí que el alma de Jesús volviéndose de visita a las almas de los justos santos que estaban esperando para ir al cielo. Vuelven al cuerpo del que habían separado la muerte y el cuerpo muerto vive de nuevo y sale victorioso del sepulcro sin mover la piedra que cierra la entrada. La Escritura dice que había una piedra fuerte, bien sellada, cuando metieron a Jesús en ese sepulcro, que esa piedra era fuerte y bien sellada. y su cuerpo resucitado tiene unas cualidades nuevas. Cuando hablamos que Jesucristo ha resucitado y ya no es un cuerpo como el nuestro, que lo vemos así, sino el cuerpo de Cristo es un cuerpo glorioso. Esa es la novedad. Un cuerpo glorioso. Pasa a través de las paredes y puertas, sin abrirla. Hacerse invisible, decimos en el creo antiguo, de todo lo invisible. Invisible. Hacerse invisible, incapacidad para sentir dolor o envejecer o morir. Eso es lo que pasa con este cuerpo resucitado, con estas cualidades nuevas. Y su primera visita, si uno se pone a pensar, a reflexionar, ¿cuál fue la primera visita que hizo Jesús? A ver si ustedes, el Espíritu Santo les ilumina. ¿Cuál fue como la primera visita que hace Jesús después de resucitado? No hablemos del Evangelio, imaginemos a quién va a visitar primero. Ajá, su mamá. Cuando uno, ¿ves a qué decir? María, nuestra Madre Santísima. Si yo tengo a mi mamá y estoy lejos, yo no la voy a dejar de última. La voy a tomar de primera. Y por eso la primera visita no aparece bíblicamente, esto lo digo yo. Imaginando, haciendo una imaginación que fue su primera visita, ¿a quién? A su Madre, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y la Madre nuestra. Entonces yo me imagino que esa fue la primera visita que hizo. Luego sí, la otra visita que hizo ¿a quiénes fue? Lo que decía hoy el Evangelio. A las tres María. ¿Y cuáles son las tres Marías que nos anuncia el Evangelio? María Mandalena, María la Ecleofá y la otra María ¿cuál era? La María la de Santiago. Muy bien. Son las tres Marías que aparecen hoy en el Santo Evangelio. Ellas no pudieron ir a embalsamar el cuerpo de Jesús porque cuando Jesucristo murió era el viernes, ya para los judíos el viernes no se trabaja porque ya eran las seis de la tarde, ya empezaba el día del domingo y el otro, el sábado tampoco, no había trabajo y entonces por eso dice la palabra que se fueron de madrugada y por eso nosotros aprovechamos el tiempo de la oración ¿cuándo? En la madrugada. Hay muchas personas que se levantan a orar en la madrugada. Nos las enseñan estas mujeres que estaban ahí al pie del Maestro y ellas pensaban ¿quién los moverá la piedra? ¿quién los ayudará? Y todo lo hace Dios, todo lo hace la presencia del Espíritu Santo. Después de este encuentro que se recorrió la piedra del sepulcro que estaba vacío se encontraron con dos ángeles y esos dos ángeles hablaban con estas mujeres y estas mujeres les decían que dónde estaba el cuerpo de Jesús, que por qué se lo habían llevado. Lo trataron como un ladrón pero ese era el mismo Cristo resucitado. Después de que se le apareció a estas mujeres se les apareció luego a los dos ángeles y luego Jesucristo se aparece a María mandalenas y a las otras mujeres diciéndole que vayan y le digan a los discípulos que se van a encontrar ¿dónde? En Galilea. Allá en Galilea me verán. y los otros discípulos que en el encuentro del resucitado ¿por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que la resurrección es una mentira y lo dice bíblicamente la palabra la palabra no dice que nos habla de la resurrección y nos da esos acontecimientos de que verdaderamente Cristo ha resucitado y de verdad que sí yo lo creo y ustedes también lo creen porque lo vamos a profesar ahora luego en el credo ¿cuáles fueron los dos discípulos que les apareció Jesús? A Juan y a Pedro ¿acuerda que uno iba corriendo más que el otro? Y luego a los apóstoles y luego a los discípulos de Maús y de ahí vienen todas las apariciones de nuestro Señor Jesucristo y hoy este Cristo resucitado se va a aparecer ¿dónde? en la sagrada hostia que vamos a comer su cuerpo su sangre y su divinidad entonces Cristo ha resucitado ¿sí o no? Cristo ha resucitado vana sería nuestra fe como lo dice la sagrada de nada fuéramos cantado el gloria ni escuchado la lectura no nos esforzamos por la vida cristiana verdaderamente Cristo ha resucitado y por eso estamos aquí celebrando esta noche una de las noches más grandes y por eso la liturgia de hoy es bastante expresiva para nosotros hay muchos acontecimientos vivos porque Jesús nos sacó del pecado nos sacó de la tiniebla y nos dio nueva luz ahí vemos la imagen de Cristo resucitado ese Cristo resucitado vive y vive para siempre y en la sagrada escritura dice que si vivimos vivimos para el Señor y que si morimos morimos para el Señor tanto en la vida como en la muerte somos de quien del Señor de más nadie algunos dicen yo soy de mi mamá y de mi papá no somos del Señor su mamá y su papá los van a formar para que ejercen una vida en un futuro una vida digna una vida santa y para eso los va a formar papá y mamá decía que la liturgia de hoy es una liturgia muy expresiva todo viene a revelarnos que Dios ha hecho una nueva creación todo lo viejo ha pasado comienza una nueva vida ya lo decíamos en el fuego nuevo en el sirio nuevo comienza una nueva vida para nosotros esta noche tiene que ser una noche de alegría esta fiesta esta liturgia tiene que ser para nosotros una de las liturgias más importantes de nuestra vida cristiana y lo decíamos en el pregón pascual esta es la gran noche donde dejamos lo oscuro y vamos a ver lo bueno y a eso nos invita a Dios dejemos el pecado dejemos la oscuridad cuando nosotros pecamos ofendemos a Dios cuando estamos en tiniebla ofendemos a Dios y por eso la liturgia de hoy nos invita a eso a estar con el Señor pues termino estas breves palabras a lo que nos decía hoy el evangelio el evangelio habla muy clara ahora vayan a decirles a su discípulo y a Pedro que el irá delante de ustedes a donde a Galilea allá lo verán como el les dijo nosotros lo vamos a ver esta noche en esa santa hostia en la hostia consagrada vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo ayer les decía yo en una de las palabras o en estos días que cuando comulgamos comemos a quien a Dios lo comemos comemos su cuerpo y comemos su sangre entonces vamos a agradecer al Señor en este día que no busquemos entre los muertos al que está vivo muchos no creen que Cristo ha resucitado nosotros si lo creemos creen en en la encarnación nosotros no creemos en esto sino creemos que Cristo está vivo y que reina en medio de nuestra vida en la encarnación en la encarnación y que no creemos en la encarnación